Ahora vamos a continuar con otra información ya que pese a que la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República informó que someterá a una evaluación médica a la señora Milanesia Romero Arias, quien lleva más de dos meses viviendo en su vehículo frente al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la propia Procuraduría General de la República en reclamo de que se acojan las demandas judiciales que ha interpuesto en las que figura una estafa por 10 mil dólares, dijo que no se irá del lugar. Vamos a ampliar los detalles con Miguel de la Rosa en directo. Veamos. Muchísimas gracias, así es. Esta señora quien es licenciada en Medicina General dijo que no descarta que a la evaluación que será sometida por parte de la Procuraduría General de la República sea para decir que ella tiene problemas mentales y restarle credibilidad a sus reclamos. Tú sabes que a veces cuando se quieren aprovechar de las circunstancias, te suelen hacer argumentos como que fulano está loco y punto. No tiene control de sus actos, no tiene dominio del control de su dinero y entonces lo buscan como argumento para, tú sabes, obviar ciertas cosas. Pues yo me presumo que me van a hacer una supuesta evaluación cuando me tiraron el carro encima y un chequeo médico general. Sobre la parte psicológica no me ventilo nada, pero yo le dije, yo conozco bastante el sistema y inteligentemente lo que me queda es estar a la expectativa de lo que suele pasar. Pero a pesar de las vicisitudes por las que ha tenido que atravesar, dijo que se mantendrá firme en su lucha. Tuve que desplazarme tres veces en la semana aquí a Santo Domingo, siempre firme, independientemente de que los abogados hayan hecho o no, o sea, hayan distorsionado el caso, me he mantenido firme y desplazándome a todas las instituciones judiciales, la cual ellos han sido los que me han revictimizado y han jugado con mis emociones y han jugado con mi vida, con todo, con mi tiempo, cosa que no se recupera jamás. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a la defensora del pueblo, Zoila Martínez, por la ayuda que le ha brindado, porque si no fuera por ella se hubiese quitado la vida. Para desplazarme de San Juan aquí yo tuve que coger bola y ahí fue el proceso de cuando me iban a violar. Entonces, una vez la defensora del pueblo me ayudó a resolver esa poquita parte, de una vez me metí en mi carrito y precisamente él me ha soportado seguir en la lucha firme con mi caso, porque lo he usado hasta de casa. La señora Romero Arias dijo que no permitirá que la tilden de loca, porque los locos no luchan por lo de ellos como lo está haciendo ella. De mi parte es toda la información que tengo por el momento, ahora retorno contigo al estudio. Gracias a nuestro compañero Miguel de la Rosa.